Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy básicamente quería hablar sobre Selenium IDE. Digamos que yo le tengo mucho aprecio a esta herramienta porque fue de las primeras que yo usé para empezar a automatizar. Eso fue más o menos hace como 10 años. Y en ese momento de la vida, esa herramienta solamente existía como un plugin para Firefox. Pero los manes volvieron a relanzar esa herramienta y ahora es posible encontrar el plugin para Chrome y para Firefox con muchas mejoras ya a través de esas esperas explícitas y muchas mejoras, la verdad, ejecuciones creo que a través de un runner. Es decir, que lo puedes también ejecutar en Continuous Integration, entre otras cosas. Pero he visto que muchas personas cuando hablan de Selenium IDE es como que chayo, o sea, no, no. Yo no uso esa herramienta porque es un récord en play y mejor dicho. Entonces, yo creo que debemos ver bien cómo usamos las herramientas. Yo no digo que no soy tan a favor de las herramientas récord en play. Digamos que a grande escala me parece que no son tan provechosas y no ayudan tanto. Pero pienso que si conocemos ese tipo de herramientas las podemos usar para diferentes propósitos. No solamente sesgarnos a que yo tengo que escribirse en código solamente en código porque es la única manera. No, creo que es como cuando uno usa una bazooka para matar una mosca. Digamos que no necesito una herramienta tan grande para hacer algo. O, por ejemplo, si necesito llenar un formulario de vez en cuando no necesito construir un framework de N capas para llenar un formulario. O sea, no tiene nada de sentido. Entonces, he visto también que algunas personas cuando van a empezar a automatizar nombran esta herramienta y de una vez las personas más senior de una vez le hacen la cara de que, uy, no, no use eso porque eso es el diablo. Y pónganse a pensar hace, por ejemplo, yo hice una reflexión con respecto a eso de hace 10 años cuando yo no entendía nada. Mejor dicho, no sabía ni de pruebas. O sea, no entendía la concepción como tal de pruebas. Ahora pruebas automatizadas menos. Entonces, creo que esta herramienta me ayudó mucho como a meterme en ese mundo, como a hacer mis primeros pinitos. Como que, ah, o sea, que esto interactúa con la UI. Ah, hace clic. Todas esas cosas, aunque ustedes crean que ustedes ya las manejan y se creen muy, o son muy pros en eso y está bien. Para otras personas que son nuevas en eso no es así. Entonces, debemos ponernos siempre al lado de cuando nosotros comenzamos a aprender. Un ejemplo muy claro. O si quieren, hagan ese experimento. Ustedes con la, no sé con qué mano escriban bien. Ya hemos descubierto con la derecha. Traten de escribir con la mano izquierda. Y verá que son un desastre. O sea, no tenemos la práctica, no podemos hacerlo. Con esa mano nos sentimos súper bien. La movemos bien, escribimos muy bien. Pero con la izquierda no, porque no tiene nada de práctica. O intenten cepillarse con la mano izquierda. Si es que usan la derecha para cepillarse. Y se van a dar cuenta que es difícil. O cuando están aprendiendo a manejar un vehículo, la moto, no sé, cualquier cosa. Que era, ahora, era terrorífico y no entendíamos. Y la gente nos pitaba, pero tampoco, las personas, esas personas no entendían que en algún momento ellos también fueron newbies. Entonces, mi invitación es a que, de alguna manera, tratemos de buscar las estrategias más sencillas para poder llevar o explicar este mundo de la automatización de una manera más fácil. Para mí, la mejor manera que se puede empezar es esta herramienta. Y lo que les digo, fue una de las... Bueno, dicho, esta fue la primera herramienta con la que tuve contacto con la automatización. Por eso le tengo mucho aprecio. Y ya que, pues, está ahorita... Ya le han hecho tantas mejoras, a veces trato de usarla para cosas muy sencillas. Entonces, por ejemplo, digamos, pongan a pensar en una persona que está haciendo... Cuba está haciendo pruebas manuales. No tiene ni idea de automatización, de pronto no sabe nada de programación, pero le interesaría. Pero digamos que en el día a día está solamente enfocado a hacer pruebas manuales. Cuando hace pruebas manuales, tiene que llegar a un formulario una y otra vez, ¿cierto? Para llegar a un objetivo que es el que tiene que probar. Pues, si podemos decirle allá, venga, ¿por qué no usa...? ¿Por qué no escribe un script? Haga un script, consigue un un nido grave, ta, ta, ta. Y cada vez que vaya a hacer esa prueba, pues, solamente ejecute y mire cómo se ejecuta. Y mire cómo funciona. ¿Por qué digo que es una buena manera de acercarlos? Porque si se dan cuenta, esa herramienta también interactúa con los selectores. Es decir, funciona de la misma manera que cualquier otra herramienta de automatización. Tiene que tener... Una persona tiene que tener contacto y saber cómo manipular los selectores. Entonces, puede que la persona grabó una vez y ejecutó. Y pum, le falló algo por ahí, un selector. Entonces, uno comienza a explicarle, ¿no? Mira, lo que sucede es que el selector cambió. Esas estrategias son para localizar, etcétera, etcétera. La segunda vez que vuelve y le falle, ella ya va a saber, ah, de pronto es el selector. O de pronto ejecutó y falló porque el elemento no estaba. Ah, faltó una espera. Entonces, ya comienza como a tener esa concepción de los diferentes problemas a los que nos vemos enfrentados nosotros como Test Automation. Test Automation, que es la interacción con los elementos y todo ese tipo de cosas que son pan del día a día. Entonces, mi invitación es a que no desprestigiemos o no digamos como, uy, no, esa herramienta no la use porque es lo peor. Si alguien quiere hablar sobre esas herramientas démosle el espacio, tampoco le neguemos el espacio. Si alguien quiere explicar sobre eso, está bien, no, lo que les digo, no solamente, ah, yo sé echar código, entonces no, no hacemos esa herramienta porque es fea. Lo que tenemos que hacer es entender el propósito de cada herramienta para hacer un buen uso, ¿listo? Entonces, yo escribí algunas ventajas acá. A ver, y me parece que si compramos esa herramienta con cualquier otra herramienta, por ejemplo, con Selenium, con cualquier otro lenguaje, lo mínimo que tienes que hacer es abrir un IDE. Claramente, si eres muy bueno echando código y abres un Notepad o un Notepad más o lo que sea, pues bacano. Pero lo mínimo es tener un IDE y tener instalado muchas, por ejemplo, el JDK, muchas cosas de ese tipo, ¿listo? Entonces, muchas cosas. Esta vaina es tener instalado Chrome y ya, o Firefox y ya. Record en Play, es decir, yo solamente ejecuto las acciones que quiero, grabo y después ejecuto. Eso no me garantiza que siempre el script va a funcionar, pero lo que yo puedo hacer es que lo puedo ir modificando a medida del tiempo para perfeccionarlo, ¿listo? Es muy liviana, lo que les digo, es un plugin. Y para eso, lo que me ha gustado mucho, lo que le metieron es que facilita la ejecución en Chrome y en Firefox. O sea que, y además que eso permite también exportar a diferentes lenguajes, correr con NCI. Mejor dicho, está bastante bueno. Algunas desventajas, pues solamente coloqué esa y es que yo no considero que sea muy recomendable para proyectos a gran escala, como todo. Entonces, yo solamente la usaría para poder adentrar a las personas que están haciendo pruebas manuales y quieren tener como ese contacto con el mundo de la automatización. Pero se sienten abrumados porque a veces, cuando hay personas muy senior, lo que llegan es con un montón de ya de programación, de cosas que abruman. Si no tengo conocimientos, lo primero que va a hacer es que me va a sentir abrumado y es probable que sienta que no es lo mío. Pero si llegamos de una manera más, digamos, más sencilla, más fácil de digerir para las personas en su primer acercamiento, ya podemos, cuando ellas tengan conocimiento básico de cómo funciona la automatización, cuál la intención, ya podemos comenzar a mostrarles cosas de programación. O puede ser en paralelo también, ¿por qué no? Pero el punto es que la inmersión sea lo más fácil y digerible posible, ¿listo? Entonces, eso básicamente era lo que quería compartir. Y simplemente acá también quería mostrar, aquí me instalé la herramienta, está ese formulario. Acá simplemente, esto es un plugin, si quieren buscan... Selenium.id... Está acá. Van a esta URL. Esperenla, chicos. Selenium.def, Selenium.id. ¿Sí? Y acá está el Chrome, para Chrome y para Firefox. Simplemente la descargan, esto se instala como un plugin. Aquí ya me aparece el plugin. Simplemente lo abro. Y ya. Entonces aquí llego y digo, record, le coloco un nombre, proyecto. ¿Ok? Y aquí vamos simplemente... A grabar. ¿Listo? Entonces aquí Pepito Pérez, dirección al pie del centro. En la mitad del medio. Vemos que me han vivido ahí. Una dirección. Un adres. Pepito. ¿Listo? Y ahí ya puedo cerrar. Puede ser el browser. Y acá, detengo la grabación. Le pongo un nombre al test. ¿Listo? Y acá simplemente yo llego. Bueno, es que tengo que guardar. Y ejecutar nuevamente. Entonces acá, si se dan cuenta, la primera grabación no fue exitosa. Ahí creo que eso va a fallar, me parece. Si vemos acá lo que grabó, va a cerrar el browser. Si vemos lo que grabó acá. El man está agarrando un CSS que para mí puede tener esa clase. Entonces aquí podemos ver las diferentes estrategias de localización. Y eso es lo que yo les decía. Que podríamos comenzar a enseñarles de esa manera. Mire, lo que pasa es que este CSS no es bueno. Toca tratar de buscarlo este. Tratar de armarlo de esa manera. Entonces ya comienza a funcionar. Entonces, para mí está la mejor manera. Primero entender cómo automatizar. Cómo localizar los elementos. Y ya después podemos comenzar a movernos a cosas más complejas. ¿Listo? Entonces, nada muchachos. Esa era mi invitación. Realmente sentía la necesidad de hacer este video. Porque de alguna manera he visto que en la industria estamos satanizando tantas cosas y quitando la valor a tantas cuando hay herramientas que tienen diferentes propósitos. Lo único que tenemos que saber es enfocarlas y saberlas usar en el momento determinado. ¿Listo? Y lo que les digo, pues, esas fueron las primeras herramientas con las que tuve contacto con la automatización y me sirvió mucho. Entonces, nada. Dejarles eso ahí. Y nos vemos en una próxima ocasión. Si les gustó este video, por favor, no olviden darle like. compartirlo y suscribirse al canal. Si tienen algún comentario con respecto a eso, también estoy abierto a escuchar cualquier duda, comentario que tengan con respecto a esta herramienta. Hasta pronto.